Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un video de sistema de medallas para nuestro Geilo C como las del Geilo 4. Para ello vamos a descargar este archivo comprimido en RAR, les dejo el link de descarga en la descripción del video. Una vez descargado descomprimen la carpeta que hay dentro, en donde nosotros queramos. Abrimos la carpeta y copiamos todos los archivos que hay dentro. Ahora vamos a donde tenemos instalado nuestro Geilo y pegamos los archivos en la raíz. A mi me sale todo esto porque ya tengo las medallas instaladas. Ahora abrimos la carpeta Redist y ejecutamos como administrador el archivo que hay dentro. Y lo instalamos. Y ya tenemos instaladas las medallas. Les mostraré los sonidos. Doble muerte. Inconcebible. Invencible. Salvajada asesina. Plenecía asesino. Rancha asesina. Lluvia de muertos. Apocalipsis asesino. Muerta cular. Catástrofe asesina. Bestialidad asesina. Exterminio. Arrasando. Implacable. Triple muerte. Super increíble. Intocable. Abrimos nuestro Geilo. Presionamos F1 y podremos ver nuestro estado, kills, asistencias, muertes, traiciones, etc. Yo las acabo de instalar por eso tengo pocas kills. Presionamos F2 y podremos ver todas las medallas que llevamos ganadas. Eso sería todo de mi parte. Si te sirvió y te gustó el video, dale like que ayuda muchísimo, y suscríbete si aún no estás suscrito, gracias. Y hasta la próxima. Gracias.